Qué bueno que aunque sea tardíamente la Asamblea haya hecho su trabajo, haya censurado a una funcionaria señalada por estos escándalos y que vea, gracias a Dios, no llegó a la vicepresidencia porque hubiéramos tenido a la ya cuarta vicepresidenta saliente en el mismo gobierno. Así que los que hicimos lo necesario para que no llegue por la ventana a la vicepresidencia, creo que ahorita podemos estar con la conciencia tranquila de que le ahorramos una vergüenza más al Ecuador.